Un nuevo glosario que busca apoyar la mejora continua del farmacéutico ahora está disponible en la librería universitaria. Este libro va desde ciencias biomédicas hasta farmacia veterinaria. Lo invitamos a conocer más de este libro. El libro, el glosario de ciencias farmacéuticas, realizado por Gabriela Zabaleta Mora, está disponible en la librería UCR. Este libro es un glosario que abarca distintas especialidades como lo son las ciencias biomédicas, ciencias farmacéuticas, ciencias sociales y administrativas, atención farmacéutica, educación, regulación y política, así como la farmacia forense. Este libro tiene un costo de 6.800 colones. Para consultas o pedidos, llame al 25 11 58 58, 25 11 58 58 o puede visitar el Facebook librería UCR.